Yo soy campeón en los juegos de azar Yo soy campeón en los juegos de azar En el amor soy el mejor no Juan De baile yo soy el gran profesor Te lo voy a demostrar Qué maravilloso Qué suerte es la mía Qué maravilloso Qué suerte es la mía Qué maravilloso ¡Qué maravilloso! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué maravilloso! ¡Qué suerte la mía! Yo te quiero a ti mi negra, niña de mi amor Y tú sabes por qué yo me voy No voy a gozar, ni voy a bailar, ni voy a trabajar Siempre yo quisiera que tú, más como yo Que no fueras tan celosa tú ¿Te crees que voy a bailar y solo quiero trabajar? Y así tú y yo vivir en la felicidad En la felicidad, nena linda, ven pa' acá Yo te voy a enseñar a vacilar Te voy a enseñar a gozar En la felicidad En la felicidad, nena linda, ven pa' acá Yo te voy a enseñar a vacilar Te voy a enseñar a vivir En la felicidad Yo te voy a enseñar a vacilar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¿Cómo hace el perro que está botao? Pito, pito, colorito Se come la masa y me deja el juezito Pito, pito, colorito Queda tu perro, está arrebatado ¡Gracias! 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 Anoche soñé Que tú me querías Anoche soñé Que tú me querías Y cuando desperdí mi amor Ja, ja, ja Y cuando desperdí mi amor Ja, ja, ja No te creas vida mía Que en mí ya no existe amor Porque el amor que sentía Una ingrata lo mató Anoche soñé Que tú me querías Anoche soñé Que tú me querías Y cuando desperdí mi amor Ja, ja, ja Y cuando desperdí mi amor ¡Gracias! 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 Ah, 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 ah No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llegué por primera vez a Gondolulu Hawái Cuando vi bailar el Kula a la linda Tula Y me quedé enamorado cuando yo la vi En la calle Calacagua yo la vi Llegué por primera vez a Gondolulu Hawái Cuando vi bailar el Kula a la linda Tula Oye Tula, contigo yo bailo el Kula Ay, qué bonito baila Tula Cómo mueve la cintura Oye Tula, contigo yo bailo el Kula Ay, chambeles, qué chambeles, qué manito Cómo mueve la cintura, doña Tula Oye Tula, contigo yo bailo el Kula Ay, cuando yo estuve en Hawái Yo aprendí a bailar el Kula Kula con Kula Oye Tula, contigo yo bailo el Kula Y yo bailo el Kula Oye, tula, contigo yo bailo el gula Ave María, cosa buena mina, no me digas que tú no sabes bailar el gula gula Oye, tula, contigo yo bailo el gula Dime si tú me quieres Dímelo por favor Es todo mi deseo que tú me digas de una vez Si me quieres como yo a ti Sabes que todo mi anhelo, toda mi vida es para ti No me tengas tanto miedo que seré tú Hasta morir, decidete mi amor Ay mamacita de mi vida yo te quiero Decídete mi amor Se ve que yo te quiero y te venero Decídete mi amor Te llevo, te quiero, te quiero mi china, te adoro Decídete mi amor Y quédeme Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi china, te adoro Decídete mi amor Y quédeme Decídete mi amor Y quédeme Y quédeme Piénsame que yo te quiero, cariño Y díete mi amor Y quédeme A la luna yo me voy a bailar Porque allí no se siente el calor Porque allí no se siente el calor Y mi bebé 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 no se siente el calor Hey, my baby, don't let me go, go Baby, so you will have end to me A la luna yo me voy a bailar Porque allí no se siente el calor Hey, my baby, don't let me go, go Baby, so you will have end to me A la luna yo me voy a bailar Porque allí no se siente el calor Hey, my baby, don't let me go, go Baby, so you will have end to me A la luna yo me voy a bailar Porque allí no se siente el calor Hey, my baby, don't let me go, go Baby, so you will have end to me ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!